Candela, Honei y Vita No te vayas para delante Nacho Se ha cambiado y todo Que tio A la empalizada si que le gusta Venga Nacho, dalo todo Es Lalo, es Lalo Y vuelve para la pasarela otra vez Cuando te hacen estas cosas Luego te descolocas ya Ya no vienes Lalo Que tio Agaracho Sigue tubo, sigue tubo Venga corre, sigue tubo ahora Tubo, tubo, tubo Sigue tubo ¡Fuera!